¿Cuál es su nombre? El señor Juan. Vende zapatos. Y es el mismo zapato. Y él lo vende cinco dólares más baratos. ¿Cómo se llama? Estela. A lo mejor me caigo bien, Estela. Y es muy buena onda. Y es bien amable. Pero al final de cuentas, con usted para ir a tomar un café para comprarle al señor. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar el que lo esté vendiendo más barato. Siempre y cuando sea el mismo producto. Ojo, ojo, ojo. Por eso dije que está vendiendo el mismo zapato. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando... Y esto es para las personas que están en el negocio como el señor o en el negocio como ella. Porque son productos que son iguales. O sea, usted no puede hacer su propio Herbalife. A ustedes, el mismo producto que usted está vendiendo, si el señor lo está vendiendo, es el mismo producto, ¿no? Entonces, el que lo venda más barato es el que lo va a vender, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta la competencia. Ahora, ahora. Sin embargo, si yo vendo un producto que es diferente, sí lo podría vender más caro. ¿Por qué? Porque vamos a agregar una cosa. Entonces, ¿puedo borrar esto? Sí. No, ya. Ok. Hay este concepto que se le llama el valor. ¿Qué es lo que yo le agrego a mis productos que hacen que la gente le ponga más valor a ese producto? Y nosotros pagamos por ese valor. Si nos dicen, no, mire, es que esta crema te va a quitar las arrugas, oye, paga, pero ¿en dónde pongo el ojo? ¿No? ¿Por qué? Porque hay un valor que está incluido en este costo mínimo. Nosotros como seres humanos compramos cosas por necesidad. Un ejemplo es el teléfono. ¿Cuál es la finalidad o la necesidad básica que un teléfono satisface? Comunicación. Punto y aparte. Eso es a lo por lo que un teléfono sirve. Sin embargo, hay teléfonos que son más caros que otros. ¿Por qué? Porque agregan cosas de valor, que son la calidad, el servicio al cliente, portabilidad, que está bien bonito, que es la última tecnología, que es súper hip, que es esto y que es lo otro, y que me hace que me vea más inteligente. ¡Gracias!